Bajo la dirección de Leticia Mezcua, la inolvidable puesta en escena Emilia y su Globo Rojo celebra dos décadas sobre los escenarios, cautivando a audiencias de todas las edades. Creada en 2003 por la compañía Palette y Títeres, dirigida por Esmeralda Peralta y Leticia Negrete, esta obra se ha convertido en un referente de la escena teatral para jóvenes en el país. Este año, 1111 Producciones invita al público a sumarse a esta conmemoración, disfrutando de una nueva temporada de esta propuesta escénica de inigualable belleza artística, que estará hasta el 21 de abril en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. A través de una conmovedora historia, una entrañable amistad entre una niña y un globo destaca la importancia de la imaginación en las infancias, y de igual forma denuncia la crueldad de aquellos que buscan coartarla. Emilia y su globo rojo destaca por reforzar valores esenciales como la bondad, la amistad y la capacidad de imaginar, ofreciendo una mirada nostálgica a un México donde los niños podían recorrer las calles y convivir con sus habitantes. Desde el punto de vista artístico, este montaje es considerado una joya de la creación escénica nacional. La escenografía y los títeres creados por los artistas plásticos Alicia y Eduardo Montes de Oca transforman la ciudad de México y sus personajes en una pintura vanguardista que cobra vida. En tanto, la música, magistralmente creada por Iker Madrid, sustituye la necesidad del lenguaje verbal por melodías evocativas que tocan las fibras más sensibles del público. Por si fuera poco, para iniciar la temporada, el pasado 3 de febrero se ofreció una función especial que contó con la presencia del equipo creativo, así como elencos anteriores y figuras destacadas como las actrices Susana Alexander y Fernanda Castillo, junto a la renombrada dramaturga Berta Giriart. En este sentido, la función inaugural no solo marcó el comienzo de una temporada llena de magia, sino que además se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa que celebra los 20 años de esta presentación escénica. Premios Esta obra no solo ha conquistado el corazón de las familias mexicanas, sino que también ha sido aclamada por la crítica. En 2018 recibió el reconocimiento como mejor obra para público joven en los premios Metro, mientras que el de mejor composición musical original para una obra fue para Iker Madrid, además de Leticia Muescua, quien fue galardonada con el premio Mejor Dirección de una Obra. Asimismo, fue nominada en la categoría Teatro para Jóvenes Audiencias por los premios de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales ACPT en 2017. No se pierda la oportunidad de vivir la belleza artística de Emilia y su Globo Rojo, que promete a los niños una experiencia teatral inolvidable. ¡Suscríbete al canal!